...enamorado, pero jamás, jamás dejaré de Marte, que es el de García, que ha estado ahora. ...enamorado, pero jamás dejaré de Marte, que es el de García, que es el de García, que es el de García. ...enamorado, pero jamás dejaré de Marte, que es el de García, que es el de García, que es el de García.